Somos de Monterrey, llevamos un año de casados, ¿alguien diga aleluya? ¡Aleluya! Y el aleluya no lo digo por mi esposo, porque en verdad ha sido tan paciente conmigo. El aleluya lo digo principalmente por mí, porque te voy a abrir aquí mi corazón. Yo en mis años de soltería, batallaba mucho con la idea de pensar que iba a llegar un momento en mi vida en el que yo tomara la decisión de comprometer el resto de mi vida con una persona. Yo decía, ¿cuándo va a llegar ese momento en el que realmente vaya a decidir por voluntad propia, y no porque mis papás, es él, es él, no, por voluntad propia, el permanecer con alguien. Y te lo digo porque yo durante toda mi vida he batallado con el permanecer. No he sido buena para permanecer en las cosas. Mis papás son los principales testigos de esto. Creo que la mitad de su economía se fue al inscribirme a todo tipo de clases de niña. Estuve en ballet, estuve en jazz, estuve en hip hop, estuve luego en taekwondo, llegué a la cinta amarilla y luego dije, ya me harté. No me gusta esto porque me golpeaban y no me gusta. Y luego de ahí me metí a natación. No aguanté ni una clase. A la mitad de la primera clase de natación me salí, ya mi mamá había pagado, pobrecita. No sé cómo me aguantaban. Pero bueno, el caso es que luego también los presionaba a mis papás de que yo quiero salir en las obras de teatro de la iglesia. Me llevaban a la audición. A veces quedaba, a veces no. Pero cuando quedaba era la emoción impresionante de que quedé, me escogieron, voy a hacer. En una ocasión, recuerdo que era una obra de Navidad. Y cuando ya dijeron quiénes iban a estar en los papeles, a mí me dijeron, tú vas a ser la estrella de la obra. Y yo, gracias, Señor, aleluya, gloria a ti, no a mí. Pero luego, cuando ya empezaron los ensayos, me di cuenta que la estrella de la obra era literalmente la estrella de Belén. Mi única participación en esa obra era pasar cargando una estrella. Ni siquiera yo era la estrella, me explico. O sea, al menos me hubieran puesto un disfraz de estrella. No, no, no. Pasé con una estrella, me puse arriba del pesebre, gracias, y me salí de la escena. Pero el caso al que iba es que, aun cuando yo era la estrella de Belén, iba muy emocionada al principio. Pero cuando se iba acercando la fecha de la obra y seguían habiendo ensayos, yo ya me hartaba. Ya no quiero salir. Ya me cansé. Ya no quiero estar. Y no lograba comprometerme con las cosas a las que empezaba. Y era igual en los estudios. Empezaba con mis libretas perfectas, poniéndole la fecha, plumitas bonitas y nuevas. Y acababa sin libretas, sin plumitas y agarrándolas del compañero. ¿Ok? Es algo que en la vida me ha costado trabajo. La capacidad de permanecer. Y esto es algo a lo que mis papás, en su amor, me aconsejaban mucho y me decían, mi hijita, tienes que echarle ganas. Tienes que echarle ganas a la escuela. Tienes que echarle ganas a lo que te comprometes, con lo que comienzas. Y ya de joven como que me cayó este consejo y dije, ok, papá, le voy a echar ganas. Le voy a echar ganas a todas las áreas de mi vida. Pero dentro de todas las áreas de mi vida en las que dije, le voy a echar ganas, estaba también mi cristianismo. Le voy a echar ganas con Dios. Y estaba en prepa cuando yo recibí este consejo y dije, me voy a poner las pilas. Y recuerdo que tenía una clase. Antes de todas las demás clases tediosas, teníamos una clase en la prepa. Se llamaba titularidad. Era una clase con el propósito de conocerte más a ti mismo y como que el maestro te conociera y un rollo así, ¿no? La verdad, era pasar el tiempo bien. El caso es que recuerdo que una vez me dieron un formulario. Y en el formulario habían preguntas para conocer más de quién tú eres y el maestro igual. Y dentro de esas preguntas había una que decía, ¿qué es lo que más te estresa o te causa presión en tu vida? Y yo puse, número uno, mi relación con Dios. Yo no podría estar contándote esta historia, no me acordaría de eso. Si no hubiera sido porque el maestro al finalizar la clase me llamó, me dijo, Majo, quiero preguntarte algo. Él estuvo leyendo las respuestas de todos y me dice, nunca había recibido una respuesta así ante esta pregunta. ¿Qué quiere decir que te cause presión en tu relación con Dios? Y no sé si alguien ha estado en una condición así en la que te sientes presionado por tu cristianismo, te sientes estresado y estás solamente pensando ¿qué tengo que hacer para mantenerme siendo cristiano? ¿Qué más tengo que hacer para no perderme? ¿Qué tengo que hacer para permanecer? Este era un estrés que yo tenía en todas las áreas de mi vida y principalmente sentía este estrés en mi relación con Dios. Y tal vez algunos se identifiquen con esto y yo te estoy abriendo mi corazón porque es algo con lo que yo batallé y aún a la fecha suelo batallar con ello. Y es algo en lo que también en la Biblia nos encontramos con un personaje que atravesó por eso. Los últimos lunes, el último mes, a los que nos siguen ahí por redes sociales estamos dando un estudio que se llama Lunes Live en el que estamos estudiando el libro de Juan. ¿Alguien por aquí ve Lunes Live? Estamos estudiando el libro de Juan, a los que están aquí pues más o menos van a agarrar la predicación más rápido porque hemos estado estudiando esto. Y estamos exactamente en los últimos días de Jesús en el capítulo 13 vamos a entrar en contexto de lo que vamos a estudiar hoy en la palabra está Jesús en esta última cena está a horas de ir a la cruz está con sus discípulos y entonces les da la noticia que a ellos los saca de quicio y dice Juan 13, 31 al 33 entonces Judas salió del lugar Jesús dijo ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato atención versículo 33 mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde voy ok, quiero que nos metamos en la mente de los discípulos los discípulos no tenían el Nuevo Testamento completo como tú y yo lo tenemos me explico ellos eran hombres que habían pasado con Jesús aproximadamente tres años día y noche comían, dormían, lloraban, reían junto con él habían dejado su casa habían dejado su familia habían dejado todo por seguir a este hombre que en este momento les está diciendo hijitos me voy ya me voy y no pueden ir ahorita a donde yo a donde yo voy y en esta noticia sorpresiva que los ha de haber tenido entre confundidos asombrados tristes Pedro, el impulsivo Pedro con el que tanto me identifico obviamente tenía que hacer su aparición ¿verdad? y Pedro ante esto en Juan 13, 36 responde Simón Pedro le preguntó Señor ¿a dónde vas? y Jesús contestó ahora no puedes venir conmigo pero me seguirás después ¿pero por qué no puedo ir ahora Señor? le preguntó estoy dispuesto a morir por ti ¿morir por mí? le contestó Jesús Pedro te digo la verdad mañana por la mañana antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces en pocas palabras Pedro dice ¿qué tengo que hacer para permanecer contigo? yo yo doy la vida por ti yo voy a morir por ti y Jesús le dice Pedro me vas a fallar me vas a fallar y con este contexto en nuestra mente vamos a entrar a un mensaje el último mensaje que Jesús da a sus discípulos y que nos da a ti y a mí que nos podemos encontrar en esta misma situación ¿te parece si oramos antes de entrar y continuar con el estudio hoy? Dios te damos tantas gracias por tu presencia reconocemos que sin ti nada de esto pudiera estar siendo hecho reconocemos nuestra dependencia y pobreza de ti Espíritu Santo abre nuestros ojos queremos conocer a Cristo queremos conocerte más en tu nombre oramos hoy amén y amén ok si tienes por ahí tu biblia vamos a abrir la en Juan 15 acompáñenme a Juan 15 les voy a dejar de tarea que estudien 13, 14, 15, 16 de Juan para que puedan agarrar todo el mensaje aún más ricamente pero hoy vamos por la cuestión del tiempo a ir agarrando solo algunos versículos pero dentro de este mismo contexto aquí tenemos un bello dibujo que me hizo mi esposo porque si yo lo hubiera hecho me hubiera quedado horrible y vamos a entrar Juan 15, 5 dice ciertamente yo soy la vida ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada vamos a comenzar con la primera palabra ¿cuál es la primera palabra que ahí quiero que resaltemos es yo soy ok cada vez que tú y yo veamos en la Biblia un yo soy tenemos que parar la oreja porque Jesús está a punto de revelar más de quién él es y de su obra entonces este yo soy es sumamente importante porque es el último yo soy que Jesús dice de sí mismo aquí en la tierra y dice yo soy la vid yo quiero resaltar dos características de la vid y antes que nada para aclarar dudas la vid es la planta que da uva ¿estamos en eso? alguien dice no herejía no no verdad ok entonces la vid tiene dos características que quiero que resaltemos esta mañana esta tarde número uno la vida es la fuente es la fuente de vida esto es la vida nada de esto pudiera ser si no está la vida la vida es la fuente de vida Jesús es la fuente de vida y antes de ser esta vid que podemos conocer y ver Jesús fue una semilla que vino a la tierra se plantó fue enterrado en una tumba murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia él es la vid y no hay vida fuera de él él es la vid verdadera es la fuente de vida y número dos la vid es quien sustenta digan conmigo la vid es quien sustenta sin la fuerza del tronco de la vid no pudiera haber fruto él es quien sustenta las ramas y sustenta el fruto él es el que permite que esto todo esto sea posible entonces nos quedamos con esas dos características de Jesús Jesús es la vid es la fuente y es quien sustenta y luego dice yo soy la vid ustedes son las las ramas y por aquí yo me traje una rama ok díganme realmente para que pudiera yo usar esto unos bombones buena idea pero luego de los bombones tal vez si tengo un perrito se lo aviento pero no creo que me lo regrese mi perrito no regresa las cosas así sirve para hacer fuego pero pensándolo bien no es muy útil una rama así y una característica la primera que yo quiero que resaltemos de una rama la cual somos tú y yo es que es dependiente una rama no cumple su función si no está conectada con la vid una rama es dependiente y tú y yo vivimos en un mundo con filosofías que constantemente nos están diciendo tú puedes tú lo vas a hacer solo tú tienes lo que se necesita tú puedes alcanzar el mundo en ti está la fuerza y Jesús dice tú eres una rama y esto no es algo en lo que nos debemos de avergonzar porque si conocemos realmente la razón por la que Dios nos llama ramas encontraremos gozo y satisfacción en serlo así que yo quiero que ahora en vez de que hagan así camisas yo soy hijo de Dios yo soy rama de Dios las voy a vender y espero que me las compren no es cierto una rama es dependiente una rama no puede dar fruto si no está conectada a la vida y número dos una rama es frágil si yo les hubiera pedido acá al increíble staff del congreso vida ahí se me atoró la rama miren para esto sirve no no es cierto si yo les hubiera pedido oye tráeme un tronco un tronco un grandote tronco de un árbol realmente me hubieran dicho de que lo siento no se puede pero una rama sí porque es frágil porque es fácil en sí sola es fácil de romperse y tú y yo Jesús nos está hablando a ti y a mí aquí de que somos frágiles y tenemos que abrazar esto porque nuestra fragilidad entonces vamos a ser fuertes al depender de la vid yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto tercer elemento el fruto ya vimos la vid vimos la rama y ahora yo quiero que nos enfoquemos en el fruto hay cosas en las matemáticas que el orden de los factores no altera el producto si están conmigo ¿verdad? pero en este caso en esta analogía que Jesús nos está enseñando y con la que está reflejando quién él es quiénes somos nosotros y nuestro propósito el orden de los factores sí afecta el producto no puede haber fruto si no hay una rama y una vid no puede haber una rama si no hay una vid y yo creo que en la falta de entendimiento de esta realidad era la razón de mi frustración con mi cristianismo ¿por qué? porque yo solamente estaba intentando tener esto sin tener esto yo no había entendido quién era no había entendido quién era Dios y solamente quería ver el resultado externo intentar obedecer la palabra querer ser cristiano querer ser buen cristiano sin reconocer tu dependencia y fragilidad y necesidad de la vida te va a cansar y te va a llevar a decir ya no quiero más de esto ya no puedo sabes una de las cosas que en mi personalidad no sé si alguien se identifica más me más me afecta es la frustración de no lograr hacer algo me frustra el no alcanzar a hacer las cosas que quiero entonces esto fue lo que me afectó me frustraba el no poder ser la cristiana que Dios quería ser o hacer las cosas que tenía que ser para ser una buena cristiana y caer y caer y fallar y fallar y por eso cuando venía la pregunta ¿qué es lo que más te presiona y causa frustración en tu vida? mi cristianismo porque no puedo y sabes llegó el momento en el que me cansé y dije hasta aquí llegué esto no es para mí el cristianismo no es para mí y yo te quiero contar una historia que realmente nunca he contado en público apenas hace poquito se la conté a mi esposo y hasta ahorita cobra todo el sentido del mundo en esa misma época en prepa en donde me hicieron esta pregunta hubo una ocasión que fui con unos amigos a la isla del padre en Estados Unidos a un viaje y era yo cuando ya estaba harta bomba ya no aguanto ya no quiero estar aparentando ya mi carne me exige pecar casi casi ¿no? y estando ahí les dije ¿saben qué? amigos vamos a emborracharnos vamos a pasarla bien ¿qué es ese por favor sáquenme ese hermano de aquí vayan y oren por él por allá creo que le faltan otras tres horas de adoración no es cierto en ese caso yo sí mis amigos no sé por qué si eran cristianos también fue que y ahí nos ves a los tres en la isla del padre huimos de nuestros papás y fue que vámonos a emborracharnos yo tenía unas ganas así de de como que ya mi graduación del cristianismo casi casi ¿no? y nos fuimos vamos a un restaurante nos sentamos yo era todavía menor de edad para Estados Unidos pero mis amigos no entonces era como que no se van a dar cuenta y ya me sentaba ahí entre ellos me hacía la grande y pedíamos así mesero mesero waiter waiter come y haz de cuenta que nadie nos hacía caso y dijimos no en este restaurante han de ser racistas no nos tiran una vámonos a otro y ya nos íbamos a otro nos sentamos en una barra en un bar hey hey one whiskey please ni sabía yo que tomar verdad no había tomado casi nada y el caso es que nadie nos hacía caso parecíamos invisibles fuimos a cinco restaurantes y no me sirvieron ni una cerveza nada nada me sirvieron y yo dije estoy harta otra vez no pude lograr esto entonces en mi enojo y decepción me regresé al departamento y dije ya otro día peco y me fui en mi enojo y decepción y me quedé ahí y mis amigos se fueron a seguir no sé que iban a hacer el caso es que mientras mis amigos se iban del departamento pasó algo sobrenatural uno de esos de repente es de Dios y de repente el Espíritu Santo los llenó y mientras iban caminando iban hablando en lenguas iban orando en el Espíritu iban adorando a Dios o sea si los amigos que estaban a punto de emborracharse conmigo unos segundos después el Espíritu Santo vino y los llenó y estaban adorando a Dios y dentro de lo que estaban orando el Espíritu Santo les ponía a ambos en sus mentes y en sus corazones tengo algo que hablar con Majo tengo algo que decirle a Majo tengo algo que decirle a Majo y corrieron hacia el departamento hacia donde yo estaba en mi decepción y enojo encerrada en mi cuarto y me dijeron Majo levántate tenemos que ir a adorar y yo ¿qué? hace unos minutos estábamos acordando de ir a pistear y ahora quieren que vayamos a adorar ¿qué tipo de bipolaridad es esta? y yo ¿qué les pasa? claro que no aparte yo estaba en toda la condenación sería una hipócrita si me voy a adorar no es que pasó esto y el espíritu y las lenguas y tú y Dios contigo fueron tan insistentes y doy gloria a Dios por eso que me levanté ya para que se callaran y me dejaran regresar a mi cuarto a dormir agarré una guitarra que había por ahí y nos salimos a la playa y a mí me daba pena en ese momento me acuerdo que me daba pena ponerme a orar en la playa si había otras personas entonces decían aquí, aquí, vamos aquí y yo no hay gente vamos a seguir caminando aquí, aquí no, no, no todavía hay gente caminamos muchísimo hasta un punto en el que ya no sé ni dónde era que no había ni un alma alrededor nos sentamos ahí y yo empecé a a tocar la guitarra y a cantar bueno, ahí vamos venga por darles el gusto y vine a alabarte vine a adorarte era la canción de ese momento o era la única que me sabía en la guitarra una canción dos canciones y adivinen qué pasó nada no pasó absolutamente nada y en ese nada yo me enojé y dije estoy harta aquí estoy cantando otra vez orando y no siento nada y no siento nada me levanté de la nada no le dije nada a mis amigos corté su inspiración de ahí a mitad de la canción del coro y empecé a caminar de vuelta yo recuerdo que ellos venían atrás sorprendidos confundidos pero solamente los escuchaba que seguían orando por mí y caminé y caminé y como habíamos tomado un largo camino de ida pues quedaba un largo camino de vuelta y antes de llevar al departamento físicamente me cansé estaba físicamente espiritualmente cansada pero en ese momento también me encontré espiritualmente físicamente cansada y recuerdo que me senté me senté frente al mar solamente a descansar y a seguir enojada y mis amigos se quedaron ahí atrás y callé y me quedé callada un buen rato viendo el mar y en mi silencio de repente el Espíritu Santo llenó mi vida yo no sé cuánto tiempo pasó dicen mis amigos que pasaron más de una hora ahí yo sentía como un torrente venía y llenaba mi vida como nunca antes lo había sentido fue tanto lo que pude sentir a Dios y conocer a Dios que mi cristianismo nunca volvió a ser lo mismo y recuerdo que de una manera sobrenatural que no puedo explicar ya cuando estaba a punto de levantarme e irme sentí de mi lado derecho una voz que decía eres mi hija amada en quien tengo complacencia y después de eso me levanté mis amigos se iban atrás continué mi camino no les dije nada pobrecitos han de haber estado así que pasó pero yo estaba tan impresionada con lo que Dios había hablado a mi vida que no volví a hablar en todo ese día y al día siguiente se acercaron conmigo y me dijeron Majo queremos compartir algo que Dios nos mostró ayer y yo adelante me dicen unos segundos antes de que tú te levantaras y continuaras tu caminar vimos como a un hombre sentado a la derecha de ti hablándote al oído y no fue como que eso trajo confirmación porque yo sabía lo que había sentido y yo estaba experimentando el fruto de ello y esto es una palabra que encontramos en Marcos 1.11 cuando Jesús está siendo bautizado por comenzar su ministerio y el Padre desde los cielos le dice eres mi hijo amado en quien tengo complacencia lo dijo antes de que Jesús hiciera cualquier cosa de su ministerio público le afirmó y le dijo tú me complaces por lo que eres no por lo que haces porque no se trata escúchame bien no se trata de lo que nosotros podemos o no hacer por Dios se trata de lo que Él ya hizo por nosotros nuestra permanencia no se basa en nuestro echarle ganas porque somos dependientes y somos frágiles se trata en que Él siendo fuerte y siendo la vida misma vino y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria y probamos de Él y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia continúa Juan 15 con uno de mis versículos favoritos que dice versículo capítulo 15 versículo 9 yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor y antes de abundar en este versículo yo estuve en muchos congresos como estos contigo muchas veces así como Pedro decía toda mi vida es tuya Jesús yo hasta la muerte por ti pero sin darme cuenta que estaba enfocándome en el fruto y no en permanecer en él me estaba enfocando en un lado sin realmente darme cuenta que aquí se encontraba todo ¿por qué Pedro le falló a Jesús? porque Pedro quería echarle ganas y él no iba a ser el que iba a morir Jesús iba a ir a la cruz para mantener su relación con Pedro Jesús fue a la cruz para mantener su relación contigo permanezcan en mi amor 15 9 yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí quiero que por unos segundos meditemos en esta verdad Jesús te dice yo te amo tanto como el Padre me ama a mí Jesús Jesús para expresarnos la magnitud del amor que tiene para con nosotros puso de ejemplo el amor que él tiene que él recibe de su Padre ¿quieres saber cuánto te amo? te amo tanto como el Padre me ama a mí y no conozco un amor más fuerte y más profundo y ese es el amor que tengo por ti Jesús no nos dice permanece en las obras permanece echándole ganas permanece permanece no faltes nunca a la iglesia porque si no te pierdes de mí él dice permanece en mi amor y permanecer en el amor de Dios no es algo gravoso no es algo difícil permanecer en un amor como el amor que tiene Jesús por nosotros es el deleite más grande que existe es la satisfacción a un alma cansada y cargada es algo que cuando lo conoces no querrás despegarte de él yo tengo un cargo por los jóvenes adolescentes en la iglesia que están a punto de decir estoy harto como yo lo hice porque creen que su cristianismo han encajonado su cristianismo en una serie de reglas y formas a cumplir y se están perdiendo de la verdadera relación con Dios a la relación que él te invita a experimentar en su amor me llama tanto la atención que en las distintas cartas de Pablo cuando ora por las iglesias pudiera orar por tantas cosas habían iglesias en persecución habían iglesias que estaban teniendo problemas de pecado sexual dentro habían tantas situaciones pero de todas las cosas por lo que siempre oraba era Espíritu Santo yo oro para que abra sus ojos y que puedan conocer tu amor que sobrepasa todo entendimiento cuan anto cuan ancho cuan profundo cuan largo es tu amor por ellos que puedan experimentar este amor que sobrepasa entendimiento porque ahí se encuentra la vida no se encuentra en lo que puedes hacer por Dios se encuentra en lo que él ya hizo por ti si dale un aplauso fuerte a Cristo nos llama permanecer en su amor permanece en mi amor y hoy quiero que sigamos profundizando en el amor de Dios porque no me acompañas a Efesios 3 perdóname a Efesios 1 Efesios 1 vamos a profundizar en este amor del que Dios nos habla a permanecer nos llama a permanecer Efesios 1 versículo 4 dice incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó número 1 el amor de Dios no termina el amor de Dios por ti no tiene fecha de caducidad el amor de Dios por ti no termina en el momento en el que cometes tal cantidad de pecados piénsalo bien si la Biblia dice que Dios te amó desde antes de haber hecho el mundo Dios te amó aún viendo tus pecados pasados presentes y futuros y te amó el amor de Dios por ti no tiene fin continuamos y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos el amor de Dios es sin condición no hay ya nada que te pueda condenar si has creído en Jesús si has puesto tu fe en lo que Él hizo por ti en la cruz escúchame bien no hay nada que te pueda separar de Jesús sabes lo que es el acto de justificación el acto de justificación es el hecho de que Jesús con su vida perfecta ningún pecado complaciendo al Padre en todo lo que Él es dijo dame tú tu historial pecaminoso tu flaqueza tu fragilidad que yo voy a ir con ello a la cruz y mientras Jesús tomaba la ira que tú y yo merecíamos por nuestras transgresiones en esa cruz la ira del Padre fue sobre Él su pureza su santidad fue transferida a nosotros así que cuando tú te acercas al Padre con la fe en Jesús Él te ve santo e intachable a sus ojos como ve a Jesús con la vida de Cristo su amor no tiene condición versículo 5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo número 3 el amor de Dios es íntimo Dios no busca esclavos Dios busca amigos Dios busca hijos Dios vino por hijos y esto habla de una relación íntima cercana y profunda el amor de Dios por nosotros es íntimo así como es íntimo el amor del Padre con el Hijo así es íntimo de Jesús hacia nosotros terminamos con estos los siguientes versículos eso es eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento número cuatro el amor de Cristo se da por completo Él ya lo dio todo nunca se trató de ti Dios nunca te pidió que tú le echaras ganas para mantener algo por lo que Él ya dio toda su sangre el velo ya fue rasgado y tú con confianza y con la fe en Él puedes entrar y deleitarte y disfrutar de lo que con la sangre del Cordero fue pagado y yo quiero bajar esto a lo práctico ¿cómo se ve en la vida diaria el permanecer en el amor de Dios? ¿qué es permanecer? permanecer habla de estar de estar de estar de estar continuamente antes de levantarte y pensar ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer hoy por Dios? levántate y di quiero meditar en lo que tú ya has hecho por mí toma más tiempos en silencio los momentos más íntimos que he vivido con Dios son en los que cierro mi boca nos cuesta tanto trabajo guardar silencio llegamos con nuestras canciones siempre y nuestras oraciones siempre terminamos nuestra lista y nos vamos y Dios quiere hablarte de su amor por ti Dios quiere hablarte de su pasión por ti de lo que él ya hizo por ti quiere enamorarte una y otra vez llenarte pero necesitamos permanecer en su amor mostrarnos frágiles pobres en espíritu dependientes vacíos para que cada día pueda llenarnos nuevamente y el fruto va a ser un resultado de eso no se trata de los eventos se trata del diario vivir Dios nos ha llenado aquí pero no es para que se quede aquí es para que continuemos una vida sobrenatural una vida de adoración una vida de llenura en nuestro día a día a donde sea que cada uno de nosotros vayamos tenemos que vivir conscientes del evangelio el evangelio no es el mensaje para el nuevo es el mensaje no es el mensaje que te salva la primera vez el evangelio es el mensaje que te salva cada día de tu vida es el mensaje que te recuerda quien eres quien es el y te mantiene en esta permanencia tenemos que seguir meditando en el evangelio quiero terminar con la con que sucedió con Pedro sabemos que lo que dijo Jesús se cumplió se avergonzó de Jesús cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz él lo negaba imagínate la condenación que él que él experimentó fue una condenación que lo llevó al igual que a mí a decir aquí acabó perdí mi relación con Dios lo negué tres veces pequé le dije que moría por él y me avergoncé frente a otras personas le dije en el congreso tú y yo por siempre y regresé a la prepa y me dio vergüenza hablar de Jesús a mis amigos hasta aquí dice la Biblia en Juan 21 que es el último capítulo me fascina como como el libro de Juan no termina en Juan 20 tenía que venir Juan 21 para que conociéramos esto Juan 21 dice que Pedro regresó a ser pescador regresó a su vida anterior antes de Cristo y se fue a una barca y estaba ahí pescando imagino toda la miseria que ha de haber sentido la condenación la tristeza y en medio de su fragilidad en medio de su decepción en medio de su enojo le dice Juan es el Señor es el Señor está en la orilla del mar Jesús pudo haber resucitado y ascendido al cielo con el Padre como su corazón lo anhelaba pero antes fue a la orilla del mar a encontrarse con Pedro y a prepararle un desayuno no fue a encontrarse con Pedro a decirle te lo dije Pedro te dije que me no que ibas a morir por mí a ver quién murió por ti dímelo no no en la Biblia vemos que Pedro se lanza al mar va hacia Jesús y Jesús ya les tenía un desayuno preparado y esto habla de esto mismo que estamos que estamos estudiando Jesús anhela comunión con nosotros Jesús preparó un desayuno para estar con Pedro para estar con sus discípulos para tener comunión con ellos para platicar con ellos para escucharlos para disfrutar de esta relación con la cual Él ya había pagado por ella Él amenaba esta relación con nosotros dice Isaías que cuando vea el fruto de su aflicción Él quedará satisfecho porque el fruto de su aflicción es que tú y yo podamos estar con Él por los siglos de los siglos de los siglos disfrutando de las riquezas de su gracia para con nosotros y dentro de este contexto encontramos estos versículos que son muy conocidos 21 15 al 19 dice después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? sí Señor contestó Pedro tú sabes que te quiero entonces alimenta mis corderos le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón hijo de Juan ¿me amas? sí Señor tú sabes que te quiero entonces cuida mis ovejas le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ve la diferencia le dice ¿me quieres? a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez me quieres le contestó Señor tú sabes todo tú sabes que yo te quiero Jesús dijo entonces alimenta a mis ovejas Jesús no se sorprende de que nuestro amor sea frágil porque Él sabe que es frágil y que lo somos y por lo mismo se rebaja con Pedro y le dice ok no me amas ahorita pero me quieres si te quiero eso es suficiente eso es suficiente aún tu esfuerzo de amar a Dios es adoración para Dios el fruto no te lleva a ganar el amor de Dios el amor de Dios te lleva a dar fruto voy a repetir esto el fruto no te lleva a ganar el amor de Dios el amor de Dios te lleva a dar fruto y por esto después de que Pedro respondiera ¿me quieres? la respuesta a me quieres si te quiero entonces Jesús le dice ve y da fruto ve y cuida mis ovejas ¿cuál es el fruto? escúchame bien ¿cuál es el fruto de permanecer en Dios? ¿cómo vemos de manera práctica este fruto? no es lo que haces es el por qué lo haces muchas personas pudieran hacer cosas buenas muchas personas pudieran cantar bonito pudieran dar un mensaje sin estar permaneciendo en Dios no es lo que haces no es lo externo sino el por qué lo haces el fruto que va a venir de una relación permanente en el amor de Dios es un fruto de amor es el fruto de obediencia a los dos mandamientos amar a Dios con todo y amar al prójimo como Él nos ha amado es imposible que tú y yo podamos responder a esta llamado de ir y cuidar a las ovejas de ir y hacer discípulos a todas las naciones de ir y amar a nuestro prójimo si no tenemos ese amor y ese amor solamente va a venir estando en una relación con Dios permanente queremos dar frutos ¿cierto? no estoy diciendo que dar fruto está mal el anhelo de dar fruto es correcto pero tenemos que saber la fuente de ese fruto y es Dios mismo y es Dios mismo y sabes Pedro si murió por Jesús aún Jesús lo dice aquí en Juan 21 no le dijo Pedro al final si murió por Jesús pero no murió para ganarse su relación con Jesús murió en respuesta a conocer a Jesús dio su vida en respuesta haber experimentado el amor de aquel que lo dio todo por Él en la cruz del Calvario aún en su pecado y en su miseria dice Filipenses 1.6 y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva Él la comenzó Él te amó primero Él te ama hoy Él la va a terminar y nosotros nos aferramos a eso nos aferramos a eso porque no nos ponemos de pie un momento quiero antes de contar quiero guardar un tiempo de silencio el Espíritu Santo está revelándonos su palabra me la está revelando a mí no les está revelando vamos a digerirla por un momento solo medita en esto no les está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!